En el municipio de Pitalito, en el departamento de Huila, se presentó un hallazgo, presuntamente con incidencia fiscal, de 4.857 millones de pesos. Esta obra quedó inconclusa y de igual manera presentó varias irregularidades. Encontramos varios temas en el desarrollo de un proceso auditor. Número uno es una obra inconclusa, número dos es una obra sin funcionamiento, número tres es una obra con deficiencias en el proceso de planeación y número cuatro, el predio en el cual se intentó o se realizó parte de la obra, finalmente no era el adecuado para la ejecución de esta obra. Esta obra inició en el 2014 con un consorcio particular y la alcaldía de Pitalito, Huila, con la ayuda de los recursos de las regalías. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos. Gracias.